¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Esto es Mimi. Aquí estamos de nuevo en otro nuevo Pokéanálisis de las versiones de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que aquí voy a intentar subir cada domingo un análisis de los nuevos Pokémon de Galar. Me habéis pedido que analice a el Pokémon Cinderace, el Pokémon inicial de tipo Fuego. Pues aquí vamos allá con el análisis. Vamos a ver, este es un Pokémon de tipo Fuego, tiene la habilidad normal que sería Mar Llamas, que como veis esta habilidad lo que hace es que potencia los movimientos de tipo Fuego cuando le quedan pocos PS. Este Pokémon tiene una habilidad oculta y sería la habilidad Libero. Lo que hace esta habilidad es que cambia el tipo del Pokémon a un movimiento que utilice. Por ejemplo, si tienes un Pokémon, un ataque de tipo Veneno, serás de tipo Veneno al usarlo. Es muy parecida esta habilidad a la habilidad que tenía Mutatipo de Greninja. Pero, deciros que todavía no está disponible esta habilidad oculta de los iniciales de Galar. Cuando lo saquen, no lo sé cuándo lo sacarán, pero de momento hasta día de hoy no están estas habilidades ocultas. Pero bueno, ya se sabe cuál va a ser esta habilidad oculta. Bueno, vamos allá y vamos a seguir con este análisis de este estupendo Pokémon que a mí me encanta. Vamos a ir pues ahora con los stats base de este Pokémon que serían en PS como viste en 80, en ataque 116, en defensa 75, en ataque especial 65, en defensa especial 75 y en velocidad 119. A simple vista, como estáis viendo, lo que más le destaca que lo he puesto en verde, pues sería en ataque y en velocidad. Es un Pokémon que tenemos que hacer sí o sí, veloz y atacante físico. Y bueno, ahora vamos a ir con las naturalezas. La mejor naturaleza que sería para este Pokémon sería la recomendada que os pongo aquí, que sería la mejor, ¿vale? Para este Pokémon sería la naturaleza alegre. Yo como veis lo tengo firme porque no tuve la suerte de conseguir un Ditto con naturaleza alegre. Así que pues como lo tengo desde el principio, ¿vale? A este Pokémon, pues entonces le he dejado la naturaleza firme. Pero bueno, ya me criaré otro con naturaleza alegre que es la mejor, la recomendada para este Pokémon. Otra también, si lo queréis más fuerte a veloz, pues ponerle la firme, ¿vale? Pero que también os va a servir igual, lo único que contra más veloz, mucho mejor. Vamos a ir ahora con los objetos. Los mejores objetos para este Pokémon serían el pañuelo elección, que como veis lo que hace este pañuelo es que potencia la velocidad, pero solamente nos va a dejar usar un único ataque. Las botas gruesas, que estas botas impedirán que nos lancen púas venenosas y todo esto, ¿vale? La banda Focus, que también resistiremos un turno si nos dan un ataque bastante efectivo. Y la vida esfera para potenciar los ataques de nuestro Pokémon, aunque nos va a quitar vida en cada turno. Yo la mejor, la que os recomiendo, sería el pañuelo elección para potenciar muchísimo su velocidad, atacar primero, muy bestia. Y bueno, ya depende de los gustos de vosotros, pero os recomiendo mejor el pañuelo elección. Vamos a ir ahora con los ataques. Y los mejores ataques de este Pokémon serían Balón Igneo, obviamente, porque este es un ataque que es muy poderoso. Tiene de potencia 120, aunque tiene de precisión 90, pero bueno, que hace muchísimo daño. Y si acierta, va a derrotar de un solo golpetazo seguramente a nuestro rival. También tenemos Lanza Mugre, que tiene que tener un ataque de tipo veneno para los Pokémon de tipo hada, que nos va a ir genial. Y como veis, tiene de potencia también 120. Vamos a seguir y también le tenemos que poner un ataque o de tipo bicho, pero más que nada es por si nos equivocamos. Por ejemplo, sacamos a Sinderase a la batalla y nuestro Pokémon nos saca un poco de agua o algo así. Y no podemos enfrentarnos a él, pues ida y vuelta, atacaremos primero si tenemos el pañuelo elección. Y retiramos y sacamos otro Pokémon. Y da y vuelta, más que nada, es para esto, ¿vale? Vamos a ir con el último ataque. Y sería Cabezazo Zen, que también es de tipo psíquico. Y nos iría genial para los Lucha. Y la verdad es que va muy muy bien. Y para los Veneno también nos iría genial. Tiene también de potencia 80. Y bueno, también podéis ponerle Golpe Bajo, que sería un ataque de tipo siniestro para los Fantasmas o para sorprender un poquito. Pero este sería un ataque huevo de este Pokémon, ¿vale? Del Pokémon Escuburni. Bueno, ahora vamos a ir con la repartición de los Eps que le vamos a dar a este Pokémon. Y serían, obviamente lo vamos a hacer atacante físico y veloz. Así que tiene que tener en ataque 252 puntos, en velocidad los 252 y el resto en PS o si queréis en defensa. O defensa especial, pero yo creo que mejor dárselos en vida porque sería un poquito mejor. Y bueno, pues eso es todo chicos. Espero que os haya servido de ayuda este análisis del Pokémon Sinderacee. Ya sabéis que si queréis que yo analice algún Pokémon en especial, me lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!